No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste pero solo en parte Te daba tus claves para pensarte Quiero olvidarte y oye y sonarte No quedas Entre tú y yo Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en que la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Vestida con F de Fendi Bailando planbela de Candy A ver si tú te prendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ná, 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 ná Ná, 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 ná Que tú y yo Ya, 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 ya Fin de F Bailando planbela de Candy Así tú te aprendaste de mí El día que yo te conocí Vestía con este de ceniz Bailando plan vela de pandí Así tú te aprendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado 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 In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes No cree la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada cuerte Ya no quiere portarse bien Se cansó de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cucho y su cartera dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol Y está brutal Con sus zapatillas, cucho y su cartera dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora sale pa' la playa, te quince el canso Ya se cansó de que la dieran De que la cara está un talegera Ya no quiere que la quiera Sale pa' la calle y no quiere que interfiera Puso pa' la story Y pone soltera pero sin ganar de que la jodan Quiere pasar la vida sin ningún falso amor Porque sabe que los porn están de moda Y vacías de colores Pa' olvidar los desamores Que le pagaron con traiciones Cada momento y desilusiones Cambio de pensamiento Ya no crea ni en flores ni en cuentos Solo vive el momento Sin mezclar los sentimientos Solo está Con sus zapatillas, cucho y su cartera dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol Y está brutal Con sus zapatillas, cucho y su cartera dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora sale pa' la calle y está que salta el sol Y por todo lo que le hicieron Ya no se deja querer Su cuerpo pide pa' ella, si quiere beber Pa' olvidarse de ayer No quiere relaciones No quiere relaciones, evita la vida amargarse Solo piensa en divertirse, sexo sin comprometerse No cree en la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en la suerte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse, yeah Se canso de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cucho y su cartera dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella, eso no es el amor Ahora quiere bailar pa' mi humo y alcohol Y está brutal